El tema viene al principio, porque de hecho el control está antes de que se dé el contrato. Por la misma Contraloría. Si no te pasa, te lo devuelven. Claro. Entonces, si a usted le dieron un contrato, lo correcto es que se cumpla con ese contrato. Oye, puede ser de tres pesos. Tiene que cumplirse ese contrato. Tiene que cumplirse. Tiene que cumplirse. El tema no está en el libramiento. El tema está en haber permitido, tal vez, que se dieran. Si hay irregularidades, porque es que hay un tema con la ley 340. La de compras y contrataciones. Tú puedes hacer cualquier cosa ilegal, o mejor dicho, que beneficie a alguien. Si en el marco de la ley está correcto, tú no tienes problema. Tiene problema. Si en el marco de la ley está correcto, tú no tienes problema. El problema está en cómo vulneraron cada uno de los artículos correspondientes a estos contratos para tal vez saltar procedimientos. Exacto. Porque el punto está en que si hay 10 o 20 oferentes y siempre es uno el que resulta beneficioso sin haber pasado por el debido proceso de compras y contrataciones, pues usted está vulnerándolo. ¿Cómo va a ser que vamos a un concurso? Empezando por el tema de las fechas. Vamos a ponerlo simple y sencillo. Que fija plazos. Te fija unos plazos. Te dice, mira, Candelario, Gilbert, el día tal usted tiene que presentar las ofertas, tal, el sobre A. Por ejemplo, usted sabe que el día tal usted lo tiene. Lo puede hacer online o lo puede hacer físico a tal día hasta tal hora. Claro. Y usted va a tener un equipo de compras, un equipo, el comité de compras, esperándolo en el físico de tal hora a tal hora. Si usted no fue, ya desde ahí se tiene que caer esa oferta. Desde ahí se tiene que caer. Ahora, si alguien no pasó por ninguno de esos puntos y fue beneficiado, ya está violentando la ley de compras y contrataciones.